Música Señores, muy buenos días a los que se integran a partir de este momento a su programa estelar y líder de la mañana primera entrega. Nati, Carmencita. Muy buenos días. Iniciando la temanita con toda la energía. Mira, ¿dónde está Stephanie y el maestro Anthony Quinn? Buen día, buen día. Buen día, señores. Bueno, señores, mira, el fin de semana pasado se aprobó en primera lectura un proyecto controversial de ley, el cual le da tasa cero a 67 artículos de primera necesidad para que puedan ser importados. Ustedes saben que los gobiernos se caracterizan por sus actos. No es que tú digas que yo apoyo al productor nacional y que haga lo contrario. El gobierno ha sostenido que la razón de ese proyecto responde a que se ha proyectado una hambruna mundial. Y no es secreto para nadie que se está hablando de una hambruna mundial. Para garantizar que la comida le pueda llegar más barata a la gente, han decidido facilitarle la condición al importador para que tú digas, bueno, si vamos a traer carne de Argentina, no hay que pagar impuestos. Vamos a traer pollo de Estados Unidos, no hay que pagar impuestos. Vamos a traer salsa de Estados Unidos, vamos a traer ajo. Una serie de cosas que van a ser liberadas de impuestos. Pero eso aplicaría solamente para el importador? O yo, por ejemplo, que vaya y prepare cuatro o cinco tanques, aplicaría para mí? Todavía el proyecto no habla de eso, pero me imagino que debe ser extensivo. Entonces, a lo que yo me refiero es a lo siguiente. Mira, cuando se proyecta una hambruna, a quien tú debes proteger al productor local y al desarrollo nacional. No perjudicarlo, porque cuando tú ordenas esa importación, ¿qué es lo que sucede? Tú le estás diciendo al productor local que no puede competir. Un productor de aquí que te siembre, que si yo que hay tanta tarea de arroz. Un estado americano sembró de arroz, no puede ser más grande que aquí. Sí. Pueden sembrar mucho más barato y cosechar mucho más barato que nosotros. Si el productor local no es protegido, el importador, el extranjero, se lo come vivo. Pero que hace mucho, profesor, que aquí el agricultor nuestro no es protegido. El ámbito nacional no es protegido. No, Danilo Medina. Porque hasta la cebolla, en un momento dado tuvieron que tirar a la calle. Danilo Medina desarrolló una política de protección al hombre del campo con la visita sorpresa y también con los préstamos del banco agrícola y PROMIPIME. Pero el tema es que si se proyecta una hambruna, nosotros vimos con las vacunas. Los países grandes adquirieron su vacuna. Y hasta que no cumplieron con su población, no dejaron escapar ni una. Las vacunas las concentraron para ellos. Si hay una crisis de comida, ¿qué van a hacer las potencias? No, nosotros no vamos a dar la comida de nosotros. Van a ser como hicieron los egipcios cuando dejaron la época de las vacas flacas. Sí, claro. Se almacenaron ellos. No, no, nosotros vamos a proteger nosotros. Y Estados Unidos ya le dijo a su población que se prepare para una hambruna. Exacto. Entonces, si nosotros estamos viendo ya que lo que viene es una amenaza de una gran hambruna, el deber es gastar todos los recursos en el productor local para que si el productor extranjero decide cubrir, como es lógico, la necesidad de su pueblo que no tenga, que no tenga República Dominicana que quedar pasando hambre porque no protegimos el local, lo quebramos. Porque lo que va a pasar ahora, el producto local se vaya a pique, ¿quién va a competir con estos importadores poderosos? Entonces, ¿qué sucederá? Que nos quedaremos sin pito y sin flauta. Yo creo que es una decisión desacertada. El pleno de la oposición está en contra de esa medida. El gobierno impudo su mayoría mecánica. Cuando el gobierno quiere ganar una ley ahora, se lo lleva a un resort. Allá, sí, tres días ya, bebiendo vino, comiendo queso. Y llegan sus amigas, así, todo eso. A por otro fiesta y fiesta no. Son una parra. Hay que aprobar una ley en este programa. Entonces, tenemos ese tema, que es muy complicado. Por otro lado, por otro lado... ¿A qué capacidad, profesor, para producir de todo en este país? De todo, de todo, de todo. De todo. No hay necesidad de que salga a volverse loco. Hay que fortalecer el productor local. No hundirlo. Y darle las condiciones. No hundirlo. Aquí van a llevar a quiebra el productor local con esa ley sin las pruebas. Pero tenemos otro problema. Ahí yo vi que la DNCD cogió muchísimos kilos de droga. Ay, ay, ay. 1.129 paquetes de presumible cocaína en el puerto de Caucedo. No hay mucho inmodal Caucedo. Señores, miren. Los puntos. Los puntos están saturados de droga. Esta gestión ha cogido droga como un coce loco. Yo no entiendo con lo que está pasando. Esta gestión... ¿Es que están trabajando mucho o que se están trayendo más? Ha cogido droga como usted no se puede imaginar. Pero la droga está baratísima en los puntos. Pues, hol... Sí, sí, sí. Está en el suelo. Pues, hol... ¡Me va el suelo! Qué claro, lo dueño del punto. Oh, pero... Está en el suelo. Mandando a tu oferta. Entonces, tú te preguntas... ¿Los ofertas? Claro. ¿Cómo supimos? Dos por uno. ¿Viernes Negro? ¿Viernes Negro? ¿Tienes los puntos? ¿Cómo va a ser? Entonces, tú te preguntas... Oye, Juan... Después de dos te regalan uno gratis. Tú te preguntas... Fume ese dos y... ¿Qué es lo que está pasando? Porque a uno le contan las publicaciones que están cogiendo drogas. Muchas, muchas, muchas están cogiendo. Ay, 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 ay. Pero tú no ves... Tú no logras apreciar... Que se ha producido un aumento en el precio de la droga. ¡Wow, profesor! No sabemos. No manejamos los números. Esos datos están contundentes, profesor. No manejamos los números. Pero si alguien de un punto nos está viendo, nos puede enviar la lista de precios. Ponga su número. De su número ahí para que le van los precios. Bueno, pero hay que aprovechar la importación. Entonces, se supone que si hay escasez... ¿Escasez? La mercancía debe subir, ¿no es verdad? Claro. Conforme a la ley de los sectas y la demanda. Sí, claro. Entonces, si hay abundancia, deben bajar. Sí. Conforme a la secta y la ley. Con los pollos pasa eso, frecuentemente. A lo mejor la gente está calmada y no hay tanta demanda. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Un proceso de recuperación. Claro. Quizás en diciembre suba. O en Semana Santa ahora. En Semana Santa. Que la gente está feliz y contento, disfrutando en las terrenas, los campos. ¿Ustedes opinan otro punto de eso? Bueno, chiquito. Yo me voy de aquí. Bueno. Yo me voy de aquí. Bueno. Miren, señores. Ustedes van a ver muchas estructuras que se van a parar, profesor. Muchas edificaciones. Mira. Que a lo mejor pueden colapsar o parar. No, no, no. 20 pisos, 30 pisos que estaban haciendo. No, no. Es que no es lo que oscure. Porque son 1,129 kilos. Es que tú te encuentras que el ADN se le está dando en la madre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el precio no sube. ¿Por qué no sube el precio? Hay menos adictos. La gente está sanando. Está dejando los vicios. Puede ser. Hay menos dinero. Pero en los puntos. Venimos de una pandemia. Los puntos dicen allá. Que no encuentran qué van a hacer con tanta droga. La gente está invirtiendo en mangúl. No encuentran qué van a hacer con toda esa droga en los puntos. Se la van a tener que meter yo mismo. Chiquito, que no encuentran qué van a hacer. No, que hay un control. En vez de subir a la mezcla. Ah, bueno. Ya usted sabe. No estén comprando droga que está muy mezclada. Oiga eso. Informaciones contundentes. Qué información está contundente. Yo no estoy aquí hoy. Bueno. Esto está como los 20 millones de dólares que pasaron por aquí. Yo no estoy aquí cuando usted dijo eso. No estaba aquí. No, usted lo vino. No, yo no estaba aquí. Esa fue la semana que yo no vine. No, ni tú ni yo estábamos aquí. Ah, viste, ya. No vamos a salir en el caso. Yo estaba enferma aquí. En el caso primera entrega. El que habló de eso es un especialista. No fue un gallo loco que saltó con eso. 20 millones de dólares. Pues eso pasaron. Por la banca dominicana. Cuando él dijo eso yo me asusté. Temblate. Sí, yo temblé. Yo estaba aquí y recuerdo que me fui por allá por la esquina detrás de Muño Man y salí. Rubén, mira, esa droga la encontraron camuflada en los zapatos. Dicen que iba de camino al puerto de Rotterdam. Una vez, una gente le cogieron una droga en unos zapatos. Y dije que no sabía que esa droga iba ahí. Oye, a una gente se le despega un chingo el zapato. No puede ni caminar. Ese pie se le hace así. Y tú tenés. Llevaba un kilo en cada pie. Y yo no sabía. A una gente se le despega un chingo el zapato. Mira, para caminar tú sientes que es la del diablo. Y entonces esta gente tenía ese kilo y que los zapatos cuando lo paran. Y esos perros ahí los copos por comerle los picos. Yo no sabía que eso tenía droga ahí. Balbalaza. Vámonos a una pausa, señores. Y en pocos segundos retornamos. con dos arroz y al piolga. ¡Gracias!